hola como están bienvenidos nuevamente a mi hogar si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida mi nombre es olga y te invito a que te suscribas a este canal si es de tu agrado y bueno el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un vídeo de limpieza voy a estar limpiando mi casita los gabinetes la cocina el piso tengo mucho desorden y bueno nos vamos para el supermercado también voy a estar yendo a comprar las cosas que compro semanal lo que me hace falta y también voy a ser yendo a target así es de que vamos a la obra limones raspberry blueberry broccoli bananos manzana verdes y bueno con lo que comienzo primero cuando comienzo a limpiar yo comienzo lavando los platos primero si tengo que secarlos yo lo seco y después lavo los que tengo que lavar para seguir poniendo los otros que se siguen secando y después lo que hago puedes recoger todo lo que está al alcance a guardarlo donde va en su sitio y ahora voy a comenzar a lavar los platos que en esta ocasión no tengo muchos platos que lavar así es de que son muy pocos y para la cocina voy a estar utilizando este jabón que si es de la marca down la verdad que es muy bueno se lo recomiendo ya que quita la grasa y es muy bueno para limpiar chicas a mí me encanta desde que lo compré es un poquito caro vale como 5 y algo de dólares pero la verdad que es muy bueno y bueno por acá también ya limpia la cabeza de arriba la voy aquí voy poco a poco y limpia arriba y ahora voy limpiendo lo que viene haciendo los mesones ay no miren lo que pasó por acá estaba lavando mi tetera y se me cayó de mis manos se me rebaló ay se me quebró miren pero bueno ya no voy a comprar más este estilo de teteras porque no vale la pena chicas y bueno por acá voy a limpiar la nevera yo utilizo este spray que es para este tipo de material como de aluminio de la nevera y la cocina también aunque a veces también la limpio con agua y vinagre pero en esta ocasión no tengo vinagre no me había dado cuenta y se me acabó así de que voy a estar utilizando este ya que pues uso este a veces o sino el vinagre pero si chicas aquí voy limpiando así poco a poco arriba y abajo ya que las niñas a veces también van y por su manita ahí en la nevera y dejan sus deditos pintados a igual que el igual que nosotros los adultos cuando vamos y tocamos la nevera ya saben que pues siempre pues se sucia las cosas así es de que así es que lo limpio con estos spray si ustedes saben de alguno que es más bueno del que yo uso o algo que se me recomiendan déjenme saber para pues ayudar si comprarlo también y bueno pues aquí ya voy utilizando lo que vienen siendo las parrillas para comenzar a limpiar la cocina y bueno ya después que la he limpiado con la esponja después yo lo que hago es que le paso una un papel bounty para que se me haga más fácil yo lo hago de esta manera para sacar lo que viene siendo la sociedad que está como como el arroz que se cae o cualquier cosa que se cae chicas cuando uno cocina pues me gusta siempre primero pasarle este papel bounty para ya después con el trapo regular ya lo mojo y lo sigo limpiando ahora voy a limpiar las parrillas acá con este con esta esponja y les sigo poniendo más de este spray ya que como les digo este país es súper bueno porque saca la grasa así es de que así es que lo voy a estar haciendo y ¡Gracias! Ahora voy a estar limpiando el macrobay Ahora aquí voy a estar utilizando el mismo líquido que viene siendo el jabón Ya que pues acá arriba también cae grasa y me gusta ponerle un poquito Y después con el paño mojado yo lo limpio Y ahora acá adentro también del microondas voy a estar haciendo lo mismo Ahora voy a estarle rellenando mis contenedores de aceite Voy a estarle poniendo este aceite de aguacate ya que se me había acabado ¡Gracias! 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 Y para que se mantengan frescas y no estén húmedas ya que yo las lavé las voy a estar poniendo en este contenedor con una servilleta abajo porque si todavía tiene agua pues entonces el agua se va a caer en la servilleta ahora voy a estar limpiando el desayunador voy a estar usando este líquido que es creo que es nuevo chicas es fabuloso y tiene antibacterial y bueno por acá voy a estar poniendo estas florecitas en color rosado para darle ese toque de San Valentín a mi cocina ya que en el último vídeo pues no puse nada de rosa pero ahora quiero incrementarle este toquecito rosa ya saben las que me conocen que a mí me encanta el color rosa y por acá voy a estar poniendo estos panchitos también estos cupcake y tienen ese color rosadito también son muy ricos y lo voy a estar colocando por acá chicas no me acordaba que había comprado esta chicas no me acordaba que había comprado esta esta mantita porque yo había pensado decorar el color rosa pero había después decidí que no entonces la voy a estar incrementando le hace falta el color rosita chicas porque estamos en el mes del amor y la amistad ya casi bueno bueno si ya estamos entonces voy a estar incrementando un poquito de rosa en mi cocina y miren que hermosa por un dólar y 25 centavos la compre en el dólar trí y la voy a estar voy a estar quitando la voy a estar acomodando ya la había puesto así pero voy a dejar mejor esta blanca chicas que es toda blanca voy a dejarla así y voy a estar poniendo esta está muy bonita está muy bonita miren que le parece mira muy linda voy a estar poniendo también este corazoncito lo voy a estar poniendo acá en esta cabella voy a estar poniendo este corazon por acá donde tengo las tablas voy a poner esta casita por acá y estos corazoncitos los voy a poner así y este letrero que dice love para darle ese toquecito rosa chicas y esto movea y y y y y y y Y bueno mis bellezas la limpieza de la sala No les puse el video acá porque se me hacía demasiado largo Así es de que solo les muestro ya el resultado al final Pero pues en la sala no fue mucha la limpieza Más que todo me tardé más en la cocina Y bueno mis chicas este fue el resultado Así fue como estuvo quedando esta limpieza El día de hoy y bueno por acá tengo estas compritas Que estoy realizando poco a poco para la primavera Y bueno así es que quedó de limpio Y la cocina quedó así Con las calcades, con las flores rositas Así de limpiecito quedó mi casa chicas Espero que les guste Miren por acá tengo ese corazóncito rosa Y lo que le estuve agregando ahí Y por acá tengo dos coches más que me sobraron Que no me caben allá en la panera pequeña Y por allá está el cuadro que está muy bonito Y así quedó chicas Y así quedó chicas